Tú eres mi niña hermosa que has llegado a mi vida bendiciendo nuestro hogar Inmediatamente te adueñaste por completo de mi corazón Cuando en mis brazos te cargaba, nunca olvidaré Cada vez que llego a casa, después de un largo día, cansado de trabajar Con tu beso en mi mejilla, borras todo mi cansancio Le da sentido a mi vivir, con tu sonrisa te apoderas de tu papá Siempre contigo llevarás un trozo de mi corazón Palpitando junto al tuyo siempre estará cuidándote Quisiera detener el tiempo para que deje de crecer Han pasado quince años, se quedó atrás tu niñez Tan hermosa como el día en que te vi nacer Te prometo, hija mía, para mí siempre serás La niña hermosa de papá El tiempo corre de prisa Y es difícil aceptar que algún día tú te irás Pero tengo la confianza Por doquiera que tú vayas El Señor te guiará Todo puedes alcanzar No dejes de soñar Siempre contigo llevarás Siempre contigo llevarás un trozo de mi corazón Palpitando junto al tuyo siempre estará Cuidándote Quisiera detener el tiempo para que deje de crecer Han pasado quince años, se quedó atrás tu niñez Tan hermosa como el día en que te vi nacer Te prometo, hija mía Te prometo, hija mía, para mí siempre serás Quisiera detener el tiempo para que deje de crecer La niña hermosa La niña hermosa de papá 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 alegría al encuentro del Señor. Todos, amén. Pásenme, acompáñenme. Dios está aquí, qué hermoso es, Él lo prometió donde hay dos o tres, quédate Señor, quédate Señor, quédate Señor. Amén. Amén. Nos hemos reunido en esta tarde para acompañar a Yasmín Márquez Medina que viene a tener un encuentro con el Señor el día de hoy, ya que le da gracias porque le ha regalado sus primos quince y el débil. Acompañémosla de todo corazón. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, la paz y el amor de Dios nuestro Padre que se está manifestando en Cristo, nacido para nuestra salvación, estén con todos ustedes. Y con el Espíritu. Jesucristo el músico, compasivo y misericordioso, intercede permanentemente por nosotros y nos reconcilia con el Padre. Hablamos con el Espíritu del arrepentimiento para acercarnos a la mesa del Señor. Con sencillez y humildad reconozcamos nuestros pecados. Por eso, ruego a Santa María siempre dijo, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos que intercedan por mí, ante Dios nuestro Señor Dios Todopoderoso que me misericordia de nosotros perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna Amén Señor ten piedad de nosotros Señor ten piedad Señor ten piedad de nosotros Señor ten piedad Cristo ten piedad de nosotros Cristo ten piedad Cristo ten piedad de nosotros Cristo Cristo ten piedad Señor ten piedad de nosotros Señor ten piedad Señor ten piedad de nosotros Señor ten piedad oremos en Ramá se ha escuchado un grito se oyen llantos y lamento es Raquel que llora por sus hijos y no quiere que la consuelen porque ya están muertos palabra del Señor gloria a ti Señor Jesús si gustan pueden sentarse nada rojo más que la tierra se lo tengo aquí de la primera carta de la primera carta de la apuesta a la acuérdida queridos hermanos este es el mensaje que hemos escuchado de labios de Jesucristo y que ahora les anunciamos Dios es luz y en el ya no hay nada de oscuridad si decidimos que estamos con Dios pero vivimos en una oscuridad mentimos y no vivimos conforme a la verdad pero si vivimos en la luz como el como el vive en la luz entonces estamos unidos unos con otros y la sangre de su Hijo Jesús nos purifica de todo pecado si decimos que no tenemos ningún pecado nos engañamos a nosotros mismos y a la verdad no está en nosotros si por el contrario confesemos nuestros pecados Dios que es bien y justo no los perdonará no los perdonará y nos crucificará de toda de toda maldad si decidimos que no hemos pecado hemos basado a Dios por mentiroso y no hemos aceptado verdaderamente su palabra hijitos míos les escribo esto para que no peguen pero si alguien peca tenemos que interrumpir ante el Padre a Jesucristo el justo porque el se ofreció como víctima de expriación por nuestros pecados y no solo por los por nuestros sino por los del mundo entero palabra de Dios te adoramos Señor nuestra vida se escapó como un pájaro de la trampa de los cazadores todos nuestra vida se escapó como un pájaro de la trampa de los cazadores si el Señor no hubiera estado de nuestra patria cuando los hombres nos asaltaron nos habría devorado vivos en fuego de sus colegas todos nuestra vida se escapó como un pájaro de la trampa de los cazadores las aguas nos hubieran sepultado un torrente nos hubiera llegado al fuego un torrente de las aguas escripadas bendito sea el Señor porque no permitió que nos despasaran con sus dientes nuestra vida se escapó como un pájaro de la trampa de los cazadores nuestra vida se escapó como un pájaro de la trampa de los cazadores la trampa se rompió y nosotros se escapamos nuestra ayuda nos viene del Señor que hizo el cielo y la tierra nuestra vida se escapó como un pájaro de la trampa de los cazadores de pie aleluya 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 que el Señor esté con ustedes de los cazadores de los cazadores de los cazadores proclamación de la buena rueda a José y le dijo levántate toma al niño y a su madre y huye a Egipto quédate allá hasta que yo te avise porque Herodes va a buscar al niño para matarlo José se levantó y esa misma noche tomó al niño y a su madre y partió para Egipto donde perpereció hasta la muerte de Herodes y se cumplió lo que dijo el Señor por medio del profeta por medio del profeta de Egipto llamé a mi hijo cuando Herodes se dio cuenta de que los magos lo habían engañado se puso furioso y mandó a matar en Belén y a sus alrededores a todos los niños menores de dos años conforme a la fecha que los magos le habían indicado ahí se cumplieron las palabras del profeta Jeremías en Ramá se ha escuchado un grito se oye en llantos y lamento es Raquel que llora por sus hijos y no quiere que la consuelen porque ya están muertos palabra del Señor gloria al Señor si nos va a poder sentarse conmuna ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Es lo más recomendable cuando recibas el cuerpo y la serie de Cristo, en ese momento tú vas a... Si tú te motivas, te estimulas, te ambientes para sentir el amor de Dios, en ese momento vas a sentir... Cuando te dé la comunión, no voltees por otra parte, porque a veces los camarógrafos, los fotógrafos... Ahí está la cincilla... Están ridículas... Las novias también... ¿Por qué? Después, más atención al fotógrafo o camarógrafo que a Dios... Todos están muy bien seguros que Dios está con su cuerpo, con su alma, con su vida como sea del cielo... En la hoja consagrada... Hay que estar lentos... Mucha piedad, mucha emoción... Recibiendo la Sagrada Comunidad... Se quiere que sea el momento más efectivo... Si no puedes decirlo en ese momento, puede ser que mañana, pasó mañana... Luego se te pasa el estrés... Tranquilamente, ahorita no hay clases... Vas a entrar por este árbol... Sin celular, sin tele, sin tablet, sin radio... Voy a provocarme, motivarme para sentir el amor de Dios en ese encuentro que no tuve en la misa... Pues si no tuve esa misa... A toda... Listo... Encuentro... Gracias por la fe... Gracias por que tengo mamá... Gracias por que tengo papá... Gracias por que tengo amigas... Gracias por que tengo amigos... Gracias por que he tenido que comer... Gracias por que he tenido que beber... Gracias por que hoy tengo una fiesta... Tu sabrás... Gracias... Luego pedirle... Dice Jesús... Pidas y se les darán... Busquen y encontrarán... Todo que se sabrían... Los pediré tu... Diosito... Si tu hacés una lista... Siempre los voy a decirle... Diosito... Te pido todo esto... Pero yo sé que tu... Sabes más... Lo que voy a necesitar... Me das todo... Por favor... Te pido con humildad... Que me des todo lo que voy a ocupar en la vida... Así de sencillo... Ya sabes que... Si tu le pides cosas malas a Diosito... O cosas que no te van a servir... No te las va a dar... Las cosas buenas que te sirvan... Si te las va a dar... Así de sencillo... Porque muchas veces dicen... Es que yo le pedía a Diosito... Y no me lo dio... Es que lo pido hacer... Bueno... Esto es sencillo... Que tú ibas... Inocente... Encachado... Y profundice en su fe en Cristo... Dios como el Padre... Y hombre como nosotros... Provemos al Señor... Te lo damos Señor... Por todos los hombres... Para que lleguen al conocimiento de Cristo... Y encuentren... En Él... Luz para su vida... Y descaso para su Espíritu... Provemos al Señor... Te lo damos Señor... Por los que en estos días de Navidad... Subren la causa de la soledad... De la pobreza y desamparo... Rogamos al Señor... Le rogamos Señor... Por todos nosotros... Para que quiera nos alegrar... Por... Santificado sea tu nombre... Lo material... Puede ser... Arreglos florales... Puede ser... Puede ser... Transporte... Puede ser... Vestido... Puede ser... Regalo... Puede ser... Comida... Puede ser... Bebida... Puede ser... Puedes ser... Música... Puede ser... Puedes ser... Puedes ser... También la tierra de gracia... De amor de Dios... Le rogamos Señor... Para que sea el minuto más importante... Un minuto para orar por... Yasmín... A su manera... A su estilo... De todo corazón... Un minuto... Un minuto... Un minuto... Un minuto... Un minuto... Dios bendita, que alcanza mi sentación, oh Señor, que haces mi conquistar, por este gran que nos diste, fruto de la tierra y el trabajo de los hombres. Jesús bendita, que alcanza mi sentación, oh Señor, que haces mi conquistar, por este gran que nos diste, fruto de la tierra y el trabajo de los hombres. ¿Cuánto he esperado que estuvieras así? ¿Cuánto he esperado que me hablaras? ¿Cuánto he esperado que vinieras a mí? Yo sé bien lo que has vivido, yo sé bien porque has llorado, yo sé bien lo que has sufrido, pues de tu lado no me he ido, me he ido. Pues nadie te ama como yo, pues nadie te ama como yo, Mira la cruz, esa es mi más grande prueba. Nadie te ama como yo, pues nadie te ama como yo, Mira la cruz, fue por ti, fue porque te amo. Dios Padre Todopoderoso, Dios Padre Todopoderoso. Acepta Señor este sacrificio de alabanza En la acción de gracias Por todos sus beneficios Que has derramado sobre ella misma Y concede a ella Utilizamos para Su felicidad Y gloria tuya Lo que solo ella de tu bondad ha recibido Por Jesucristo Nuestro Señor Que el Señor Este con ustedes Que el Señor esté con ustedes Levantemos el corazón Levantemos el corazón Gracias al Señor nuestro Dios Es justo y necesario Si me da es justo y necesario Si no te veis salvación Date gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios todo por los que nos da Porque gracias a mi ser De su palabra en la carne La luz de tu gloria Brilló ante tus ojos Con nuevos mandos Para que conociendo a Dios Visiblemente Por Él seamos Exculpados a la voz De los invisibles Por eso con los ángeles Y los arcángeles Con los dos terminaciones Con los dos de los diarios Cantamos sin cesar El himno de tu gloria Nadie te ama como Dios Nadie te ama como Dios Pues nadie te ama como Dios Mira la cruz Esa es mi más grande prueba Nadie te ama como Dios Pues nadie te ama como Dios Pues nadie te ama como Dios Mira la cruz Mira la cruz Fue por ti Fue por ti Fue porque te amo Nadie te ama como Dios Nadie te ama como Dios Tomen y coman todos de él Porque esto es mi cuerpo Que será entregado por ustedes De el mismo modo Acabada la cena Tomó el cádiz Y donde gracias de nuevo Lo pasó a sus discípulos Diciendo Tomen y beban todos de él Porque este es el cádiz de mi sangre Sangre de la alianza Nueva y eterna Que será derramada por ustedes Y por nosotros Para el perdón de los pecados Hagan esto en conmemoración mía Sangre del Señor Cristo nos dice Tomen y coman Este es mi cuerpo Que ha sido entregado De Eucaristía Este es el sacramento De nuestra fe De Eucaristía Presencia del Señor De Eucaristía Te pedimos que el Espíritu Santo Con la realidad A cuando nos llevamos del cuerpo Y salga de Dios Acuerda el Señor Que es el Señor Y reivindicen Y reivindicen En los días santísimos En que la Virgen María Dio a Arcos Al Salvador de Arnudo Y Dios Padre Unipotente En la unidad del Espíritu Santo Todo honor y toda gloria Por los siglos de los siglos Y esa es la recomendación De Salvador Nos atrevemos a decir Padre Nuestro Que estás en el cielo Sanctificado sea tu nombre De Cristo Nosotros conmigo Hágas el Señor Y un altar En la tierra conmigo Y consagro Y un amor Y la gracia De Eucaristía 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 No tengas en cuenta los pecados de la fe en tu iglesia Hoy no con tu Padre que sea la paz y la vida En tu iglesia y reina con tus hijos Amén Que no padecen el de siempre con todos ustedes Y con tu Espíritu Como hijos de Dios intercambiamos los brazos En tu eternidad, damos sinceramente con tu amor Mujer es tío, llanto de amor Que quitarás el pecado del mundo Mujer es tío, llanto de amor Que quitarás el pecado del mundo La piedra del mundo, la tierra, el poder de Dios, que quita el pecado del mundo. La piedra del mundo, la tierra, el poder de Dios, que quita el pecado del mundo, la tierra, el poder de Dios, que quita el pecado del mundo. ¡Eucaristía, milagro de amor! ¡Eucaristía, presencia del Señor! 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 ¿Qué se dice? ¿Dónde queda? Se lo hagan decir. ¿Quién le regaló el cojín? Nadie, ok. ¿Quién le regaló la pirilla? No, te somente. Nadie tampoco, ah bueno. ¿Quién le regaló el rama policial? Nadie tampoco. ¿Quién le regaló el rama de atrás? Nadie tampoco. Vengo a ti. ¡Luché como soldados! ¡Oke! ¡Y aunque la luché ganado, llevarme lesba estado! Vengo a ti. que le ha regalado mi bendito y tal en el nombre del Padre y del Nijo y del Espíritu Santo oh Dios Nuestro, tu palabra significa todas las cosas por eso en esta tarde tenéis que dar a tu edición sobre esta prensa de la Iglesia que le ha regalado con los hijos de su encuentro con el Señor la Bisa de la Iglesia de la Iglesia que le ha regalado con los hijos de su encuentro con el Señor sobre la Biblia, el Nuevo Testamento que es tu Palabra Santo como un soldado sobre los hijos de su hermano y a veces en su momento es simple señal de que los hijos de su hermano todo el mundo, es simple señal de la fecha que se le ha regalado en el Padre y del Nijo y a mí, y a mí, y a mí que se le ha regalado con los hijos de su hermano que indica unidad de la canción en cada zona conmigo y se están en mitad y se le ha regalado con los hijos de su hermano y en su hermano, en su hermano sobre el Padre y del Espíritu Santo que le ha regalado con los hijos de su hermano y en su hermano, en su hermana y en su hermano y en su hermana y en su hermano ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! Sumérgeme en el río de tu espíritu Necesito refrescar ese seco corazón sediento de ti Sumérgeme en el río de tu espíritu Necesito refrescar ese seco corazón sediento de ti Sumérgeme ¡Gracias! 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 ¡Gracias!